Bueno, buenos días a todos que nos acompañan acá en el salón y también en forma virtual. El conversatorio de hoy del Centro de Estudios Regulatorios de la Empresa Sostenible, CERES, del Departamento de Derecho Comercial, pues en el gusto de contar con dos invitados muy especiales, el doctor Juan Felipe Bedoya, es economista y especialista en negociaciones y relaciones internacionales de la Universidad de Los Andes, gerente general de Forz Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-Alemana y del Instituto Anticorrupción, y la doctora Juanita Hernández Vidal, abogada especialista en Derecho Minero Energético y también con maestría en Derecho con énfasis en regulación minera, petrolera y energética de la Universidad Externa de Colombia, manager y partner de Estudio Legal Hernández y asesora de empresas nacionales e internacionales en temas del sector eléctrico, hidrocarburos y gas natural. Como lo conocen ustedes desde el momento de la promoción de este conversatorio, la idea es hacer referencia a varios conceptos importantes para que todos entendamos los retos alrededor de transición energética, un concepto, un concepto digamos que nuestros ponentes nos van a ayudar a entender y a concretar desde una perspectiva empresarial. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues les den un aplauso. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, con Juanita hemos preparado algunos temas para que conversemos. Como veis, este es un conversatorio, yo creo que sí, es bueno pues también recibir preguntas de ustedes, interactuar y tratar de construir sobre el concepto de transición energética. Primero vamos a hablar de como el concepto de transición energética, ¿cierto? Bueno, está para entender, digamos, por qué estamos hablando de transición energética. Y alrededor de la transición energética, pues hay otros temas que son muy importantes para entender el concepto y la discusión de la transición energética. Y eso tiene que ver obviamente con la realidad particular de Colombia. Porque la transición energética no es un copy-paste de lo que hacen en otras partes del mundo, sino que está realmente relacionado con la situación de cada país, de cada ciudad, de cada comunidad. Y eso es muy importante. Y obviamente hablar de las iniciativas, el rol de los consumidores, la eficiencia energética, que son temas realmente importantes. La financiación de la transición energética, que es uno de los elementos que más discutimos. Entonces, pues, comencemos por lo primero, ¿sí? Y es, ¿por qué estamos hablando de transición energética? ¿Qué nos trapo hasta acá? ¿Cierto? Y tal vez, Juanita, yo voy a hacer algunos comentarios en Instagram, si después tú complementas con el otro tema que ya hablamos, que aquí se es una técnica de innovación y la perspectiva de consumidor. Bueno, nosotros estamos hablando de transición energética fundamentalmente porque el desarrollo del mundo ha llevado a que su actividad económica y su estilo de vida genere unas emisiones de gas efectivo hernaderos que el sistema de la Tierra no es capaz de administrar. Y en consecuencia, ha existido un calentamiento global durante los últimos años. ¿Sí? Esa es la razón fundamental. Y el desarrollo de la humanidad está basado fundamentalmente en una economía de combustibles fósiles. Y la principal discusión que hay hoy es cómo sustituir los combustibles fósiles por combustibles que tengan menores emisiones. Y toda la actividad económica y toda la actividad económica y toda la actividad de la vida humana hoy se fundamenta o está basada en la generación de energía. Desde la comida que producimos, todos los bienes que producimos, obviamente el transporte, la industria, toda la actividad económica está basada en una demanda de energía. Las primeras discusiones de sustitución de combustibles fósiles no se dieron. Esa es una cosa muy importante. No se dieron a partir de las necesidades de cuidar el medio ambiente. Las primeras discusiones de sustituir los combustibles fósiles se dieron para tener una alternativa y evitar la especulación del estrés de los combustibles fósiles. Es decir, no tuvieron un origen en el porcentaje del medio ambiente. Pero hoy la discusión tiene que ver fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente. Y eso, digamos, se concretó en el 2016 con la sustitución del Acuerdo de París. Antes de eso, había muchas discusiones en el mundo, pero en un momento en el que realmente se concretó. Y por eso escuchamos referencias muy frecuentes al Acuerdo de París y escuchamos de la importancia que tienen que ver las COP, que es las reuniones de la ONU, donde se revisan los acuerdos de París y las contribuciones que hace cada uno de los países y las compañías y los diferentes sectores. Y desde el 2016 viene discutiendo qué hacer. Y en el que hacer, yo creo que es un tema muy importante para los abogados, los países van y dicen cuáles son sus contribuciones nacionales determinadas y dicen que hay unos compromisos vinculantes o no vinculantes. Que al final, yo creo, Juanita, no son vinculantes para nada. Así es, la gente ya son vinculantes, eso a nadie se le explica si es capaz de reducir o no es capaz de reducir sus emisiones. Creo que es para, digamos, decir sobre el marco general de por qué se está discutiendo la transición energética en un contexto muy grande, vamos a mostrarlo ahorita en algunos detalles, un mensaje muy importante acá al crecimiento, o también dos. El primero es que la transición energética tiene que ver con cada país y con cada comunidad. Es muy importante entender nuestra realidad y ahorita vamos a entender o hablar un poco de la realidad particular colombiana. Eso es lo primero. Y yo creo que lo segundo es que el nivel de desarrollo del país, acabo del primer punto, el nivel de desarrollo del país determina de manera muy importante las acciones que debe tomar para reducir los datos efectivos herneros y contribuir a la transición energética. Es decir, la realidad es una, y tenemos que actuar consecuentemente dentro de nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de supercáptica para poder tomar las acciones. Entonces. Muy bien. Bueno, como mencionaba Juan Felipe, el concepto de transición energética está íntegramente relacionado con el cambio, de la forma como consumimos, como producimos los energéticos. Vamos a comparar un poco de contexto técnico, digamos, especializado en este sector mineral energético, y pretendo que ustedes creería que casi todos son abogados porque están deshaciendo una especialización de la facultad de derecho comercial. El energético nosotros lo entendemos de una manera muy global. El energético no es únicamente la energía eléctrica, sino son todos aquellos combustibles que utilizamos para la producción o como insumo, digamos, industrial. Entonces, el energético es la energía eléctrica, el gas natural, el petróleo, el carbón, mismo, porque también es un energético muy importante. Y otros, pues, que estaremos hablando a lo largo de esta sesión. Entonces, la transformación, la transición energética es cambiar, digamos, ese patrón de consumo y de producción que tenemos en relación con los energéticos. Pero, por supuesto, como no lo exponía Juan Felipe, pues, la meta es, obviamente, hacer una reducción efectiva en las emisiones que se están, digamos, emitiendo, ¿no?, al medio ambiente. Desde esa perspectiva, pues, una de las principales claves, pues, van de la mano en un tema de, están directamente relacionados con un tema de energía renovables, de eficiencia energética, de movilidad eléctrica, digamos, eslabones que iremos desarrollando a lo largo de esta sesión. Y es muy interesante, desde el concepto de emisiones, pongámosle un poco de cifras, ¿no?, como para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de emisiones de CO2. El CO2, pues, dióxido de carbono, por ejemplo, Colombia, se dice que emite alrededor de unas 300 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono. Bueno, 300 millones versus el mundo entero, que se habla de una cifra alrededor de 50 millones de toneladas, ¿no?, de emisiones. Temos, pues, que Colombia no es el transensor, pero finalmente, pues, se está contribuyendo con unas emisiones. Y en el marco de todas esas emisiones que van, que se emiten, digamos, por cada país, por cada comunidad, es que se han establecido este tipo de acuerdos, siendo quizá el más importante, el Acuerdo de París, en el cual, Pintura Imperio, ¿no?, se acogió por todos los participantes en el COP21, un objetivo de reducción de esas emisiones hacia el 2050, ¿no? Particularmente, digamos, en esta meta, que se planteó en este momento, se estima, pues, que el planeta, digamos, ya no es sostenible, tal cual como lo estamos administrando, y por tanto, la meta para el 2050 era lograr inicialmente una reducción de dos grados en la temperatura, pero, pues, en este momento la meta, un poco con lo que se ajustó, un poco lo que sucedió en Egipto el año pasado como complejiciante, pues, la meta de disminución en la temperatura global estaría alrededor del 1.5 grados centígrados, meta que nos parece aún, pues, muy difícil, ¿no?, de cumplir, porque vemos que los países son variantes en relación con sus compromisos, como la posición de Rusia, la posición de Estados Unidos, ¿no?, una posición de Estados Unidos que, cuando teníamos de presidente a Trump, pues, tenía una política de desconocimiento de todos los efectos adversos de tener una economía carbonizada, y, pues, digamos, ahorita ya con Biden, pues, hemos tenido una variación en ese tema, que está haciendo como algunas referencias internacionales. Colombia, pues, vamos a ver más adelante cuáles son las metas puntuales que tenemos, pero la idea de todo esto es que cambiemos esos hábitos y esos patrones que tenemos, que hemos repetido durante años, porque simplemente el planeta 3 ha cambiado, y nosotros hemos cambiado, por ejemplo, hay un organismo, que se me escapa el nombre en este momento, que mide en lo que se llama el Orchute Day, es el día anual en que el planeta Tierra agota todos los recursos que deberían durarle para todo un año, y ese Orchute Day, pues, cada día es más pronto, por ejemplo, el año pasado, el planeta Tierra agotó todos los recursos que deberían durarle para todo un año en julio del año pasado, ¿cierto? Se estima que este año estaremos agotando estos recursos en el mes de mayo. Entonces, digamos que es una realidad, pues, al menos desde mi perspectiva, creo que también le voy a cumplir, pues, que no podemos reconocer, que no podemos desconocer, y que hay que hacer algo. Y, pues, precisamente, para todo esto, es que se ha generado toda esta política que, bueno, que continuaremos conversando. Pero me parece muy interesante, Juan Felipe, algo que mencionabas, uno, el tema de cómo colonializar esa transición energética, y el tema de cómo hacerlo. No sé si me cuento más. Para ir muy, muy en particular en el caso colombiano y para entender la transición energética, en Colombia, la cifra que se den cuenta de las emisiones en Colombia es, para que se den una idea, 1.8 toneladas de ceros per cápita por año, en Colombia, y en Estados Unidos es 8 o 9 veces más. En Europa, en los países más altos de Europa, es una cifra similar. Diferente a lo que la gente cree normalmente, en China las emisiones per cápita son muy bajas, básicamente porque la población es muy grande. A pesar de que ellos tienen una matriz energética muy, muy sucia, las emisiones per cápita son muy bajas y tienen que ver con el nivel de desarrollo. Nuestras emisiones per cápita son supremamente bajas, supremamente bajas. Y una cosa que la gente comúnmente no conoce es que las emisiones colombianas son principalmente fuente de la deforestación. No es el sector industrial, no es el sector de transporte, ¿sí? Es la deforestación la fuente principal de emisiones. Y eso cuando uno comienza a revisar, se explica por dos razones. La primera es la que uno intuitivamente entiende, y es que si uno corta un mundo de árboles y los quema, pues eso va a tener algunas emisiones. Pero las emisiones vienen fundamentalmente de que parte del CO2 que captura los árboles se emite al momento de cortar el árbol. No es la combustión del árbol, sino cuando se corta el árbol, se emite. Y ahí comienza uno a aterrizar el concepto de qué es lo que hay que hacer en Colombia para poder reducir las emisiones. Yo estoy en el sector, en la industria automotriz, y hay mucho debate sobre la industria automotriz, ¿no? Mucho debate. Y que los carros contaminan, lo cual es cierto. No lo vamos a desconocer. Pero cuando uno entra a analizar esta discusión, le gustaría ver un debate igual de profundo e intenso sobre la deforestación. Y la deforestación tiene, digamos, tiene unos orígenes fundamentalmente en dos o tres aspectos. El primero es que la tierra que se deforesta, mucha de la tierra que se deforesta, es del Estado colombiano. Y se deforesta básicamente para apropiarse o para robarse la tierra del Estado y para que una persona a los 10 o 15 años pueda ser nuestra tierra es mía, porque yo vengo teniendo aquí X o Y tipo de actividad económica. Y una de las actividades económicas que más se utiliza para eso es la ganadería. Entonces, básicamente, hay deforestación, se genera un negocio de ganadería, y al final se terminan robando la tierra. Y no hay debates tan intensos como el de la contaminación de la industria o el sector automotor, como en el sector de la deforestación. Por ejemplo, mucha de la carne que se consume en Bogotá viene de ganaderías que están desarrolladas en terrenos que fueron deforestados. Y no sé si ustedes han visto las noticias de la posible alerta ambiental que puede tener Bogotá o que ha tenido en los últimos meses, y es básicamente por la deforestación. Es decir, se queman tierras en los llanos orientales, esa quema genera unas emisiones, un humo que básicamente viaja y llega a Bogotá. Y aquí no hay una discusión profunda de lo que significan las emisiones de la deforestación. Y yo con eso no quiero decir que las otras discusiones no sean importantes, sino que si el principal causante de las emisiones de Colombia es la deforestación, deberíamos tomar acciones mucho más radicales frente a este problema y, por ejemplo, limitar la oferta de carne producida en tierras deforestadas. Ese debería ser, por ejemplo, de FEDEGAN o, por ejemplo, de los comercializadores de carne, un elemento fundamental para reducir las emisiones. Pero no, todos pensamos, y ahí, digamos, voy a entrar en el negocio, que hay que comprar carros electros, lo cual vamos a comprar de puta más adelante. Pero entonces, entendamos que las fuentes de la deforestación de las emisiones no están exclusivamente en la generación de energía, sino que hay otros elementos. Y el segundo punto muy importante es en Colombia, que es parte del debate que tenemos que dar es, nosotros tenemos unas emisiones muy bajas, y nosotros no podemos sacrificar, no podemos sacrificar desarrollo económico por reducir las emisiones. ¿Qué quiero decir con eso? No podemos nosotros dejar de construir carreteras, que emiten, construir carreteras, como construir hospitales, emiten, construir escuelas, emiten. El día que construyeron esta universidad tan sofisticada y tan moderna, emiten. Y no podemos dejar de hacer eso, por cuenta de que nos montamos en un discurso de que hay que reducir las emisiones de Colombia en 50% al 2030. Cosa que yo consigo cuenta, no va a pasar. ¿Sí? Eso no va a pasar. Y no va a pasar fundamentalmente porque no tenemos la plata para hacer eso, ni podemos sacrificar el desarrollo económico de la gente por reducir las emisiones de la gente. Es decir, el país necesita fortalecer su ingreso per cápita y fortalecer el ingreso per cápita de la gente significa invertir más. El ingreso per cápita colombiano está por debajo de 7 mil dólares por año. El ingreso per cápita americano-europeo está por encima de 30 mil y después de 50 mil. Y cuando uno mira la correlación entre ingreso per cápita y emisiones per cápita, pues hay una línea absolutamente directa entre emisiones per cápita y el ingreso de la gente. Entonces, la discusión en Colombia es ¿cómo lo vamos a hacer? Y entre otro concepto que es muy importante es el de desarrollo sostenible. Es decir, ¿cómo voy a hacer para que la población colombiana sea menos pobre de lo que es y al tiempo podamos tener unas emisiones razonables? ¿Sí? Y el ingreso per cápita describe el tipo de consumo de la gente. Nosotros tenemos unos niveles de consumo absolutamente precarios y por eso emitimos poquitos. Aquí no es que emitamos poquitos porque somos muy cuidadosos pero normalmente que los colombianos no somos. Pero es que emitimos poco porque tenemos un nivel de consumo muy bajo. Yo estuve en un congreso en Estados Unidos en enero y hicieron en el foro y hicieron una encuesta de esas que uno va a responder ahí mismo en el celular. Y le preguntaron a la gente que en vehículos eléctricos ¿sí? ¿Cuál era la autonomía que querían de los vehículos eléctricos? Entonces eso, ¿no? Puntaron en la corte y entonces miramos, ¿no? Entonces, los americanos quieren vehículos eléctricos que tengan 160 millas de autonomía o de 760, 200, 350. Lo cual es contrario a la lógica del consumo que contribuya a la reducción de las emisiones. Lo que buscaríamos son personas que quisieran vehículos eléctricos que tuvieran autonomía la menor posible para que la demanda de litio que es un negocio que tiene también unas emisiones muy altas fuera de lo posible. Pero, y ese es un tema que tal vez, Juanita, podemos hablar es ¿cuál es el rol que tienen las personas en la transición energética? ¿sí? Que es un tema fundamental. Nosotros no podemos esperar andar en un carro de tres toneladas de peso donde el carro fueran siete personas y pretender que ese mismo carro no quiera eléctricos. No, necesitamos andar en vehículos más pequeños si te emitan menos porque entre más grande el vehículo más tamaño y más peso cerca pues va a emitir más con un motor a combustible. Entonces, ese es el marco, digamos, de nuestra realidad colombiana. ¿sí? Ahora, el marco de la realidad colombiana viene acompañado de políticas públicas, viene acompañado de casos de éxito de esas políticas y de esa regulación de la eficiencia energética colombiana y de ese tipo de castiguitos que Juanita nos preguntó. te conecto con lo que comentas. De Hugo Sarko, porque creo que es muy relevante porque todos interioricemos que es el problema de que tú decías y eso está conectado con el tema de qué está conveniente es acelerar esa transición en el que. cuando ya tenemos un análisis, tenemos unas consecuencias, ¿cierto? Ya sabemos más o menos cómo actuar, sabemos, queremos reducir las emisiones, queremos ser más sostenibles, queremos cuidar más el medio ambiente, pero el tema es lo tenemos que hacer ya o gradual o como. O sea, ahí es donde empezamos a hablar de este concepto del dilema energético de desmultar tenemos que hacer una reducción de emisiones, tenemos que hacer las inversiones, las inversiones, aunque cada vez son más económicas, ¿cierto? Digamos, en Colombia hace unos 15 años pues la verdad que hacer inversiones en energía solar, en energía agólica era totalmente inviable porque no era financieramente sostenible, pero hoy en día lo estamos haciendo y vamos a ver un poco qué es lo que ya hay en energía renovable en Colombia operando. Sin embargo, pues obviamente si nosotros decimos en Colombia que hablan un fenómeno de recursos económicos pero fuéramos a hacer unas inversiones muy fuertes en energía renovable o en eficiencia energética pues simplemente todos esos costos que se realizan vía inversión pues se van a trasladar a los usuarios y ahí es donde se nos afecta como esa tercera parte del dilema y es que costó vamos a trasladar a los usuarios. Los colombianos tenemos capacidad económica para asumir unas altísimas inversiones en eficiencia energética o en energía renovable si aceleramos y hacemos la transición energética allá la respuesta es no porque realmente posiblemente los que estamos sentados acá si la luz nos pasa de no sé de 90 mil pesos a 200 mil pesos pues probablemente ustedes estarán en capacidad de pago pero la mayoría de los colombianos no están en capacidad de asumir eso entonces cuando nos falla esa ecuación ¿qué hacemos? Que los colombianos van a empezar a buscar los combustibles que probablemente van a tener una mayor cantidad de emisiones ¿cierto? La gente del campo va a decir ya no me alcanza para apagar el recibo de la luz voy a migrar a la ley y entonces ahí es donde desacustamos ese trilema energético entonces es muy importante de qué ritmo qué ritmo le vamos a poner a esa transición energética y es un poco que pues hemos que bueno que además en Colombia hoy en día este sea uno de los temas que desde el año pasado estamos hablando todos los días porque obviamente desde la política pública el sector está digamos como en el centro de la atención y pues eso nos permite también desvirtuar algunos de los temas que se afirman digamos o en medios de comunicación sin mucho contexto y por eso quería digamos hacer como esta reflexión sobre el tema del ritmo de la transición energética o por ejemplo un tema de dependencia digamos yo creo que los países lo que más queremos es tener soberanía energética y hablemos puntualmente de uno de los combustibles el gas natural siempre hemos dicho que el gas natural es el combustible de la transición energética ¿por qué? porque obviamente hacia el 2050 2060 2070 la idea cada vez reduzcamos mucho más el uso del petróleo en nuestros procesos productivos esa digamos es la meta esa es la realidad que tenemos en medio pero no es un simplemente vamos a descarbonizar la economía dejando de producir petróleo sino digamos cómo vamos a hacer digamos esa migración y ahí es donde el gas pues juega un rol muy importante desde la perspectiva pues Colombia digamos tiene todo el sentido de que siga teniendo una exploración y una producción propia de estos combustibles porque pues tampoco queremos que desde la perspectiva de la soberanía energética nos pase un poco lo que pasa en la geopolítica haciendo pues clara referencia al ejemplo por ejemplo Rusia Europa donde digamos Europa generó una dependencia energética de otros países y pues cuando estos países no podrían suministrar pues digamos generan unos grandes impactos entonces ese es el ritmo que tenemos que tener en la transición energética pero bueno pues dentro de este concepto tenemos una varias digamos como ejes importantes uno es el tema de la diversificación pero no una sustitución veámoslo desde el punto de vista de la matriz eléctrica decimos bueno Colombia Colombia realmente es muy afortunada en la conformación de su matriz de eléctrica ¿no? los colombianos consumimos pues principalmente de fuentes hidroeléctricas el 70% de nuestra matriz es hidroeléctrica proviene de agua de esas grandes hidroeléctricas que se construyeron desde los años 70 y los años 80 que obviamente pues el mundo ha cambiado y hoy en día decimos ya no es sostenible y ya tenemos con la funcidencia ambiental ya no vamos a hacer estas grandes construcciones de fuentes de 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 sin embargo pues ya se hicieron ya están construidas ya están operando y la verdad que esa es una gran ventaja y también por eso es que la 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 política energética como decía Juan Felipe no puede ser un copy paste porque Europa tuviera 70% de hidroeléctrica probablemente su política energética sería completamente diferente nosotros tenemos esa esa gran fortuna y otro 40% de esta matriz está compuesta por fuentes térmicas y digamos que por porque tiene esa composición porque bueno ustedes eran muy jóvenes pero los que tenemos un poco más de aries pues nos tocó en el año 90 lo que se llamó el apagón el racionamiento y en ese momento nos pasó algo muy no teníamos digamos como toda esta estructura que tenemos del funcionamiento del mercado eléctrico pero el de hoy en día para hacer la historia muy corta todas las plantas que están conectadas en lo que llamamos el sistema interconectado de Colombia que es ese sistema de redes que nos permite el suministro de energía hacia los usuarios finales antes no estaban digamos obligadas a presentar su disponibilidad de energía aliar la energía que estamos consumiendo hoy se transó ayer y eso es algo que digamos muchos colombianos no saben la gran mayoría pensaría yo que hay un mercado de energía mayorista que hay una bolsa de energía donde la energía que estamos consumiendo hoy apenas fue transada el día de ayer ayer hubo una una subasta de oferta demanda para cubrir toda la demanda eléctrica de Colombia al día siguiente se cierran los precios y se suministra la energía por todas las plantas que salieron despachadas pues eso no pasaba antes entonces teníamos un esquema digamos de la constitución política del 91 que genera todo este régimen de la ley 142 del 94 ley 143 del 94 que es la ley de servicios públicos la ley del sector eléctrico se crea la comisión de regulación de energía y gas que nos nos acompaña con una alrededor de 200 resoluciones por año que pues para los abogados buenísimo es trabajo es trabajo es trabajo porque obviamente lamentablemente no hay un tema muy juicioso en la la erogatoria de normas entonces nos toca estar digamos muy muy al día de todas estas normas y lo que se genera en el año 94 precisamente el aprendizaje del racionamiento es que todas las plantas están obligadas a presentar su disponibilidad de energía para el día siguiente porque en el 91 pues hubo plantas que dijeron no yo me quedo con energía hubo regiones que dijeron no las hidroeléctricas de hasta el Guajá departamentos y esta energía solamente va a servir para para suministrar energía para nuestro departamento eso fue el racionamiento porque no teníamos este esquema complementario entonces me dio un poco pero que es que ya no me hizo la transición energética es eso diversificación y cuando hablamos de energías renovables no es sustitución eso es algo muy importante eso cuando sale en energía renovable hay una referencia normativa en Colombia muy importante que es la ley 1715-2014 se le llama la ley de las energías renovables y de la eficiencia energética pero no es que antes estuvieran prohibidas las energías renovables sino lo que hace esta ley es que eran los incentivos para atraer inversiones en energía renovable y en la eficiencia energética que hablaremos también con esta ley pues lo que se busca es que se promueve inversiones en estos sectores para que complementen complementen nuestra matriz eléctrica pero jamás se ha pensado en un tema de sustitución de energía energética no tiene sentido la vida útil de los embalses es muy larga es una energía de costo cero porque literalmente es una energía renovable aunque en Colombia pues cuando estamos en un escenario jurídico cuando uno va a la ley 1715 no te pone la energía hidroeléctrica como una energía renovable porque resulta que la ley 1715 nos habla de fuentes no convencionales de energía renovable que es el concepto técnico FNC y nos dice que en Colombia se consideran fuentes no convencionales pues las que no se usan de manera masiva siendo la hidroeléctrica el 70% de nuestra matriz eléctrica no podemos decir que la energía hidroeléctrica es una fuente no convencional sin embargo pues la energía digamos proviene de la hidroeléctricidad pues es una energía de costos ores porque el agua pues proviene de digamos todo este proceso de recolección pues es de agua reconectada de lluvia entonces se trata digamos todo esto de diversificación en un marco de sostenibilidad en un marco de complementariedad en un marco de introducir competencias para que cada vez tengamos más oferentes de producción de energía eléctrica y que al final todo esto se traslada en un mejor costo hacia los usuarios finales todo en pro de este tema de la hidroeléctrica yo quisiera volver sobre sobre un punto muy importante que mencionaste y es en el mundo de la transición energética como dijiste no es un combustible u otro es un mundo multicombustible es decir la transición energética no va a estar caracterizada por la eliminación total de los combustibles fósiles sino que los combustibles como hoy como en el futuro van a convivir y van a entrar nuevas tecnologías a sustituir combustibles fósiles pero los combustibles fósiles van a permanecer durante mucho tiempo de hecho no se espera que la demanda de combustibles fósiles vaya a bajar en los próximos años y por eso Colombia tiene un papel muy importante en seguir explorando sus posibilidades de hidrocarburos de manera que le permitan hacer la transición energética es la rentabilidad de los combustibles fósiles hoy que son el principal activo del país pues que nos van a permitir invertir en otro tipo de tecnologías que sustituyen esos combustibles fósiles y yo creo que debemos hablar un poco humanita de las tecnologías porque y cuál es realmente la velocidad porque nos dice ahorita cuál es la velocidad que se le puede imprimir a la transición energética entonces hay algunas tecnologías que son muy importantes y que van a ser muy importantes y que necesitamos discutir entonces aquí tenemos por ejemplo el hidrógeno ¿sí? la energía eólica ¿sí? la energía fotovoltaica para hablar de tres elementos muy importantes ¿sí? que están digamos siendo discutidos de manera intensa en todas partes y ustedes cada día escuchan que la Guajira es un centro importantísimo de energía eólica ¿sí? que ecopetrol y bueno ahorita con el cambio presente ecopetrol entonces el mensaje que le manda el presidente es que ecopetrol debe ser un jugador determinante en el desarrollo del industrio de hidrógeno en Colombia ¿sí? pero hay otras tecnologías muy importantes de la transición energética además de eso por ejemplo la acumulación de energía uno de los retos que tenemos en el mundo es que la energía no se puede acumular no hay un sistema de acumulación de energía por eso el jovenista decía esta la transaron ayer ¿sí? y se generó hace tres segundos ¿sí? o sea y no hay forma de almacenar la energía de ahí hay un problema gigante porque no hemos sido capaces de encontrar un sistema específico de la acumulación de energía no hemos sido capaces de encontrar un energético que condense tanta energía como hidrocarburo entre un litro de hidrocarburo y un kilo de batería eléctrica el hidrocarburo puede ser algo así como dos mil o tres mil veces más densa la energía que está en el hidrocarburo ¿sí? entonces por eso es que hay unos retos gigantes tecnológicos hay otras tecnologías importantes en la transición energética por ejemplo la captura de carbón ustedes han escuchado que que bueno que hay unos dispositivos que uno podría instalar y que capturan bien sea del aire el carbono que ya fue emitido el oxido de carbono que ya fue emitido o en los procesos industriales calcularlo en el momento en que se se mueve ¿cierto? y hay otro digamos otra serie de tecnologías complementarias a estas o sea hablemos un poquito de la realidad la realidad esa es la teoría ¿no? aquí no hay muchos ingenieros yo tampoco soy ingeniero como yo le digo eso es el esquema del ingeniero le pintan ahí está el hidrógeno ahí está eso Bill Gates que es ingeniero dice que la mitad de la tecnología que se requiere para la transición energética ya fue inventada y que la otra mitad no ha sido inventada el 50% de la tecnología que se requiere para la transición no ha sido inventada pero de la que ya se inventada no tiene escalabilidad en la producción ya ahorita vamos a ver qué significa escalabilidad vamos a hablar del proyecto de hidrógeno de copetróleo si no la planta cartagena es un piloto para entender cómo se produce hidrógeno pero si uno le calcula el costo de un kilogramo de ese hidrógeno verde ¿sí? es orden de magnitud superior de lo que significa un kilovatrio ahora producido en el sistema tradicional de energía es decir si hay tecnología pero la posibilidad de que esa tecnología tenga sentido económico está muy lejos en la mayoría de las tecnologías entonces cuando comenzamos a calcular el costo de la energía generada en la energía eólica en Cartagena ¿sí? comenzamos a darnos cuenta que el costo comparado con la generación tradicional es significativamente alta y una de las consecuencias que trae eso y que es hoy un drama ¿sí? es el cierre financiero de los proyectos de las energías renovables no convencionales en todas partes del mundo entonces si bien es cierto se habla mucho de hidrógeno muchísimo de hidrógeno en todas partes del mundo menos del 10% de los proyectos que se anuncian en hidrógeno logran un cierre financiero y uno de los problemas que está teniendo el mundo es que los bancos los bancos que financian los proyectos no están encontrando la forma de aprobar esos proyectos no está el know-how dentro del banco para encontrar cómo es que le van a prestar plata ahora aterrizado en el mercado colombiano y latinoamericano y en nuestros países pobres el problema es que cuando vamos a enfrentar un proyecto de hidrógeno o de energía renovable no convencional para hablar específicamente del tema de la financiación el costo financiero de un proyecto en Colombia o en un país subdesarrollado puede ser 5 o 6% más que en cualquier otro país que tenga mejor perfil que de otro país entonces nosotros acá tenemos aún mayores retos desde el punto de vista de la financiación de los proyectos de ventrilla renovables no convencionales y de la transición energética y en el mundo en el mundo para que se den una idea cada cop encuentra un elemento adicional en el cual hay que invertir dinero antes era hace 5 años entonces teníamos que invertir en tecnología vamos que invertir en tecnología muchísimo dinero pero además compensar a la gente que fue afectada pero además prevenir para que todo se haya afectado y estamos hablando de trillones y trillones de dólares y para que se den una idea para alcanzar la meta del 2035 o del 2030 hay que invertir el 10% del PIB global durante los siguientes 10 años el 10% del PIB global durante los próximos 10 años cosa que nadie tiene en las matemáticas de los países y que la ONU y que los financiadores internacionales nadie lo tienen en la cuenta entonces nos tenemos que devolver a ver cuáles son esos proyectos de transición energética que realmente desde el punto de vista del costo beneficio que tienen pueden porque nos estamos montando en unas discusiones que no vamos a lograr hacer entonces yo le contaba a Juanita que hace poco oí el ministro de industria y medio ambiente de Alemania hicieron una reunión y presentaron los proyectos y salió un jugador muy importante alemán de la transición energética proveedor de equipos y no nos estamos muy contentos porque aquí en Colombia hemos hecho un proyecto de tantos gigawatts de energía el tipo yo estaba sentado al lavabo y me miren ese es que no los cumplieron porque ellos no quieren vender tecnología donde el costo de un kilogramo de hidrógeno es demasiado alto porque va en contra del desarrollo del industria de hidrógeno ellos quieren vender sistemas de hidrógeno en países donde puedan hacer cosas gigantes para que el costo de hidrógeno nos damos un banco entonces estamos como medio atrapados en las discusiones de un dado y el punto aquí es cuál es la tecnología cuánto nos cuesta y quién la va a financiar y podemos aterrizar un poco el concepto pero vamos a hablar más adelante de comprar un vehículo eléctrico todos queremos comprar un vehículo eléctrico pero cuando vamos a ver la oferta de vehículos eléctricos encontramos que como dice el nuevo Bill Gates en ese libro que escribió sobre el desastre la primaverde entre un vehículo a combustión y un vehículo eléctrico en todo el mundo es muy grande en todo el mundo es muy alta y en Colombia para que uno se compre un vehículo eléctrico tiene que pagar aproximadamente el doble de un vehículo a combustión o para las personas que tienen un corazón supremamente verde ¿sí? entonces o le toca bajarse de carro como decimos acá usted es una camioneta mediana le toca un chiquito ¿sí? y ahí que lo habíamos hablado cuál es el rol que pone el consumidor en la transición energética si uno no se quiere bajar de carro ¿sí? es una forma digamos como muy aterrizada de explicarles el problema que tenemos hoy para hacer el ascenso tecnológico de cualquier industria si ustedes no están dispuestos a bajarse de carro para comprarse el vehículo eléctrico más chiquito posible ¿sí? que puede valer la plata que podemos pagar entonces la transición energética se va a demorar muchísimo más de lo que la gente piensa que puede llegar a hacer y además de eso entonces ya que se decidieron por el vehículo chiquito que es la mitad del tamaño que tenía antes tiene que sacar un crédito ¿sí? que hoy en el mercado para financiar un vehículo eléctrico hay unas tasas ligeramente más bajas pero que son igual muy costosas entonces lo que quiero decir con este punto es que necesitamos comenzar a mirar cuáles son las tecnologías disponibles aquí o en cualquier parte del mundo ¿sí? ¿cómo las vamos a financiar? quién es el que va a pagar la cuenta ¿sí? y la cosa resulta supremamente aterradora y supremamente desmotivante ahora para finalizar este tema de la financiación y hablando de la geopolítica que hoy estamos en una guerra de subsidios para el desarrollo de la industria de la tensión de energía que es una guerra de subsidios ¿qué quiere decir esto? el presidente Biden lanzó una iniciativa que se llama el Inflation Reduction Act IRA porque está bien eso no está acá pero el Inflation ha dispuesto de trillones como dicen acá ahorita billones de dólares ¿sí? de billones de dólares para apoyar a industrias que se establezcan en Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con la transición energética y entonces los europeos salieron con su propio plan porque no vea todas las inversiones se están yendo para allá todos los que quieren producir elementos de la transición energética se están yendo para Estados Unidos Estados Unidos Europa lanzó su propio plan de incentivos para desarrollo entonces cuando vienen inversionistas internacionales y le pregunté a dos en esa tira de los alemanes ¿usted estaría dispuesto a montar aquí una planta de tal cosa de mejor mucho trabajo en Estados Unidos? mucha cosa que hay en Estados Unidos porque están entregando dinero para que las industrias se trasladen allá y lo que tiene que ver con eso y que vamos a tener nosotros acá donde el costo financiero internacional es más alto nuestra escalabilidad es más limitada porque la población y la demanda energética es una paja y le están entregando plata chorros en Estados Unidos y en Europa entonces ahí hay unos elementos lo que quiero con eso es que nos sentemos a pensar realmente cuál es la transición energética que nosotros en Colombia vamos a ser capaces de hacer voy a intentar complementar con la visión jurídica del tema de financiación un poco como estamos manejando el tema en Colombia desde la política pública como sabemos que las inversiones y bueno quizás no lo definimos habíamos hablado mucho de energía renovable y de eficiencia energética pero ¿qué es? de las energías renovables como ya lo comentamos son aquellas energías al menos en Colombia que no se comercializan de manera masiva la norma la de 1715 nos dice son energías renovables la solar proveniente de la radiación solar la eólica proveniente del viento la geotérmica proveniente de esas fuentes de calor subterránea la mario motriz proveniente del mar digamos el uso de estas turbinas en el mar que en Colombia todavía no hay pero debería ser una fuente que deberíamos empezar a explorar finalmente las olas y no debería que estar todo el tiempo y ese movimiento de las olas nos sirve digamos para la producción de energía eléctrica la biomasa sabían que Colombia tiene un altísimo potencial en biomasa que es este aprovechamiento de todos los residuos orgánicos para la producción de el aprovechamiento de esos gases para la producción de energía eléctrica promete una matriz de 18.000 vegas cuando nosotros sumamos la energía hidroeléctrica y térmica hablamos que Colombia tiene una matriz de 18.000 vegas o 18 gigas más o menos en este momento y el potencial por ejemplo de energía biomasa creo que lo calcula la última vez que lo escuché la unidad para la producción de energía energética la UCME lo calcula como un potencial de 40.000 60.000 vegas si supiéramos aprovechar todos esos recursos que tenemos hoy en día en los los centros lugares de disposición final ¿cierto? de todos los residuos pudiéramos aprovechar todo eso para la generación de energía biomasa y así digamos otras fuentes que nos dice la norma cuál es la energía renovable y por el otro lado la eficiencia energética que es un concepto también muy importante que no tenemos que olvidar que trae también la ley 1715 pero que también trae una política desarrollada desde la ley 691 de 2001 que es la ley del uso racional y eficiente de energía es un concepto que pretende que nosotros logremos la producción de un bien en las mismas condiciones de calidad pero utilizando y destinando una menor cantidad de energía ¿cierto? dentro del mundo de la eficiencia energética se dice que los sectores que más son ineficientes en el uso de su energía eléctrica es el sector del transporte pero realmente por el tema de combustible que utiliza seguido por el sector industrial y bueno seguido por apoyar a otros sectores entonces ¿cómo hacemos para que las personas las empresas hagan inversiones en eficiencia energética y energía renovables siendo siendo que son las inversiones altas ¿cierto? digamos si bien el costo ha bajado pues todavía no es tan rentable para muchos hacer inversiones en este sentido para eso en Colombia y ahí vamos a meter un poco con la parte jurídica aprovechando el escenario de abogados que tenemos en la ley 1715 establece unos incentivos tributarios entonces la norma dice quienes realicen inversiones en la adquisición de bienes o servicios destinados para inversiones en eficiencia energética o en energías renovables tendrán acceso a unos incentivos tributarios ese fue el mecanismo de política pública que se incorporó en Colombia desde 2014 por el fin de promover que las personas hagamos inversiones en estos sectores un beneficio en deducción del impuesto de renta en un 50% correspondiente a la inversión un beneficio de apreciación acelerada el 23.3% anual un beneficio de arancel cero y un beneficio de exclusión de IVA entonces son beneficios y incentivos tributarios que aún se mantienen en nuestro ordenamiento jurídico para apalancar que hagamos inversiones en este sector creo que esta digamos política de incentivos tributarios ha sido exitosa en atraer inversión para este tipo de sectores es más fácil es más fácil bajo este esquema convencer a una industria que por ejemplo diga mira hagamos una sustitución de este equipo que tienes a diésel pasemos un abazo pasemos un distrito térmico o temas tecnológicos hagan estas inversiones porque se están apalancando por los incentivos tributarios y otro de los temas ya íbamos hablando de las grandes granjas por ejemplo el mecanismo de apalancamiento es a través de la metodología perfect sé que esto ustedes sí o lo han estudiado o lo van a ver porque la intención de construir una planta pues es injectar energía a la red venderla y obtener un lucro cierto pero resulta que quien está desarrollando o construyendo la planta necesita apalancar su inversión a través de la venta de la energía eso digamos lo abordamos en un concepto que llamamos el PPA contrato de venta de energía en virtud de este contrato vamos a vender la energía futura que produzca la planta con la intención de recuperar la inversión y de pagar el prestamista cierto esto de pronto para que lo acabo de ver de una manera muy muy por encima pero que de pronto cuando tengan la oportunidad ya sus clases de Project Finance ver que el mecanismo de financiación de los proyectos de generación de energía renovable en Colombia y en el mundo están todos basados bajo esta metodología de Project Finance quiero vender la energía para lo cual pide un préstamo y ese préstamo se va a pagar con los flujos de caja futuros que va a generar la venta de la energía como segundo mecanismo de financiación y ahora pues finalmente el tema de la banca cierto les quieren hacer un techo solar entonces esto les cuesta no sé para su casa entonces van a decir esto te cuesta 300 millones de pesos pues un poco la el contrato que hoy en día se está manejando para este tema esto jurídicamente le llamamos la actividad de autogeneración entendía como la producción de energía por un usuario para su propio consumo normalmente a través de la instalación de techos o de paneles solares en los techos esto se realiza a través de una tecnología contractual también el PPA pero de autogeneración donde hay una compañía que les va a decir no se preocupe yo hago la inversión yo me encargo de la construcción diseño suministro energía administración operación mantenimiento a cambio de un fee pues de un margen de una remuneración en un kilovatio hora durante un periodo de 15 años porque recuerden que todo el tema de credit finance está modelado en un muy largo plazo cierto entonces esta es otra tipología que nos permite digamos el apalancamiento de estas inversiones en energías renovables y finalmente una pequeña reflexión en el tema de banca lamentablemente en Colombia también así no solo sino también la misma financiación de temas de eficiencia energética o energía renovable estamos muy atras la banca colombiana no entiende esta metodología credit finance para la financiación de las energías renovables de pronto están dispuestos y los bancos han creado líneas de financiación verdes pero están dispuestos a arriesgar muy poco entonces los grandes capitales que están llegando para apalancar las inversiones de la construcción de las plantas grandes en nuestro país provienen de recursos o de fuente extranjera que entienden totalmente esta metodología porque lo llevan haciendo 30 años en el extranjero y por lo tanto están dispuestos a arriesgar el mayor capital pero la banca colombiana uno va a un banco o uno lo escucha digamos en las personas del sector van al banco y les piden 300 millones de pesos porque tengo un PPA y eso se va a pagar en un flujo de caja 15 años y a las personas le dicen bueno no es muy bonito pero déjame hipotecarte la casa para prestarte los 300 millones de pesos entonces creo que desde los desde la perspectiva de la financia social esa sigue siendo una de las grandes barreras en nuestro país gigante y no pasa nada pero me creo que todos los bancos están muy enredados con los modelos de crédito de los proyectos de generación de energía o de cualquier proyecto que signifique la transmisión de energía yo quisiera hablar un poco sobre el tema de la movilidad sostenible que es Juanita ya me acusó de que el sector más ineficiente era el de transporte por una razón el motor la combustión es un motor muy en el punto de vista del aprovechamiento de la energía que supone el combustible que se le pone el vehículo y el transporte etcétera pero tiene una complicación pero como yo le digo a mi circo también son como conectas superfíricas los carros contaminan tú como tú como vendes carros eso me lo puedes hacer mucho tiempo no es muy sencillo con línea al colegio no porque ahí es una cosa como de cómo usamos los recursos de la manera más eficiente posible si no el que quiere ir a cada time de vacaciones en avión el mismo que contamina con muchísimos más retos con muchísimos más retos si entonces aquí el tema es cómo vamos a hacer uso racional de nuestros recursos y cómo nuestro estilo de vida y el patrón de consumo de la gente aporta la renta ahora en el tema de la movilidad sostenible la gente asimila movilidad sostenible vehículos inmediatamente la gente le dice no vamos a hablar de movilidad que vehículo eléctrico tiene por ahí para que mire no la movilidad sostenible va mucho más allá de eso la principal dificultad que tenemos en la movilidad sostenible es la falta de transporte público eficiente en las ciudades colombiales ese es el principal elemento que nos obliga a tener otros medios de transporte que son mucho más contaminantes por persona transportada que utilizar sistemas de transporte público una de las tragedias en Bogotá es que no tenemos un metro que es mucho más eficiente energéticamente mucho menos en un sol que otros medios de transporte y eso en el extremo en las ciudades colombianas pues ha sido atendido por la oferta de motocicletas que hay en el país Colombia es uno de los países más interesantes para el mercado de motocicletas en el mundo por fuera de China y de India y de Pakistán o sea aquí por ejemplo para darle una estadística por cada vehículo que se venda se venden en cuatro motos en Chile que no está muy lejos por cada moto que se venden se venden en cuatro vehículos para que vean digamos y por qué se venden tantas motos porque los sistemas de transporte público no logran atender la demanda de transporte de la gente y la gente termina comprando una moto lo cual desde el punto de vista de la eficiencia de transporte cuando la gente está contenta con la moto porque llega muy rápido desde el punto de vista del riesgo de la ciudadanía de andar tanto en moto es un riesgo muy alto entonces la movilidad sostenible se basa fundamentalmente en medios de transporte público eficientes pero como no hay suficientes entonces la gente tiene alternativas como el vehículo y en la movilidad sostenible lo que buscamos es el menor número de decisiones por trayecto por persona transportada entonces un elemento como dije ahorita es el vehículo eléctrico sin embargo en Colombia con el dato que les di ahorita que comprar un vehículo eléctrico tiene una primavera muy alta nosotros hemos encontrado un elemento fundamental para la transición energética del sector automotor así como en los hogares y en la industria que el gas juega y va a jugar un rol fundamental en la transición energética en el sector de transporte los biocombustibles son un elemento fundamental en la transición energética que se entiende por biocombustibles que básicamente son sustitutos de los combustibles fósiles que son producidos a través de una materia prima orgánica bien sea eso palma o bien sea eso por ejemplo en Colombia caña de azúcar para producir etanol y les comparto la información que nosotros tenemos contratamos un estudio en la compañía para entender cuál puede ser el rol de los biocombustibles en la transición energética del sector y aquí un concepto adicional que tenemos que entender y es las emisiones de una actividad de un producto no se miden por el uso exclusivo del producto sino por el proceso productivo que acompaña la producción de ese producto en un vehículo entonces no es lo que le ponemos exclusivamente al vehículo para que ande el energético que le ponemos sino cómo producimos ese energético es decir digamos desde la producción del energético desde el pozo como llaman técnicamente hasta la rueda es decir la producción del energético y el uso de ese energético del vehículo entonces en los vehículos eléctricos no es solamente que el vehículo no emite al momento de usar esa energía que tiene la batería sino cuánto emite la producción de esa energía que en Colombia la matriz energética como explicaba Juanita es bastante limpia una de las más limpias del mundo pero igual tiene un componente de energía la estadística en Colombia es la siguiente para que ustedes se den una idea un vehículo con gasolina emite 180 gramos de CO2 por kilómetro en la vida útil del vehículo con todas las emisiones de la producción del energético y el uso de ese energético un vehículo con electricidad exclusivamente emite algo así como 30 gramos de CO2 por kilómetro y un vehículo 100% con etanol tiene una reducción del 75% de las emisiones de gasolina es decir que queda muy cerca del eléctrico muy cerca del eléctrico puede emitir 40 o 50% más que un vehículo eléctrico pero la diferencia es que el vehículo que rueda con etanol tiene un precio relativamente similar al que conocemos hoy en la calle que cruzamos con gasolina entonces y porque eso tiene sentido porque no vamos a mirar no vamos a vender vehículos eléctricos en los próximos 15 años de manera masiva no los vamos a vender porque como dije hace un rato con 6.700 dólares per cápita no nos va a alcanzar para comprar un vehículo eléctrico ¿sí? incluso y le decía ahorita al doctor Max la industria de los vehículos en Colombia viene cayendo consistentemente en los últimos 7 o 8 años por cuenta fundamentalmente de que unos 7.000 dólares per cápita ¿sí? vienen perdiendo poder adquisitivo en la medida en que el peso colombiano se va evaluando y no lo vemos solamente en los vehículos ¿sí? piensen en cualquier producto importado que ustedes quieran adquirir bien sea para la transición energética o bien sea para el uso común es decir piensen hoy en una nevera que tiene una deficiencia energética mi esposa también le gusta pero en una nevera tiene que tener ya no sé qué y quien vaya a comprar una nevera para eso no se va a comprar un carro ¿sí? o sea porque digamos vale mucho dinero incluso producen en Colombia ¿sí? entonces el deterioro del ingreso per cápita nos aleja de la tecnología que nos podría permitir llevarnos a la transición energética por eso la principal responsabilidad de todos los colombianos es fortalecer la economía colombiana para poder acceder a la tecnología de la transición energética y para terminar el tema de de la movilidad sostenible es por eso nosotros estamos promoviendo de manera mucho más intensa el uso de biocombustibles que bajan la huella de carbono de los combustibles es decir tomamos gasolina un hidrocarburo le ponemos más mezclas de etanol y con eso la gasolina tiene una huella de carbono menor no vamos a pasar y ese es otro elemento de un estándar de misiones hoy en vehículos euro 4 que está 15 años atrasado en Europa ¿sí? a vehículos eléctricos de un día para otro o a vehículos impulsados con hidrógeno que será dentro de 50 años ¿sí? entonces el mensaje es tenemos que encontrar en Colombia nuestros propios caminos de la transición energética que podemos adquirir y que tienen una reducción efectiva en la distribución de sol a la gente le encanta hablar como lo hablamos ahorita de un mundo de tecnologías que hoy no podemos comprar y que no van a ser efectivas en corto plazo en la reducción de la solución entonces hay unas personas que hablan de esas grandes inversiones de esos grandes proyectos de esa super tecnología y hay otros que hablamos de cómo es lo que vamos a hacer para mañana porque aquí todos vamos a tener hijos si no tienen vamos a tener hijos ¿sí? ¿y qué les vamos a dejar a decir? de acá en 2030 es muy poco tiempo muy poco tiempo ¿sí? hoy para que se den una idea si alguien quiere comprar un electrolizador para producir hidrógeno verde hoy y pone la orden de compra hoy le entregan un electrolizador en tres años ¿sí? están totalmente vendidos la capacidad de producción de equipos para la transición energética está apuntado en todas partes del mundo ¿sí? entonces tenemos que tener otras soluciones las soluciones del hoy y del acá ¿sí? eso como para para ponerles un ejemplo de la transición energética en la movilidad que la gente habla mucho ¿no? los vehículos eléctricos los vehículos eléctricos miren el drama de los buses eléctricos en muchas ciudades colombianas en Cali por ejemplo nosotros de Cali sí pero igual que hace ya décadas como también dicen ahora décadas ¿sí? comprar los buses eléctricos ¿sí? muy verde el corazón de los alcaldes y el operador se quiebra y no tienen cómo pagar los buses eléctricos ¿por qué no ponemos buses en los seis suficientes para que la gente se pueda movilizar en la ciudad como Cali ¿sí? y dejámosle los buses eléctricos un poquito más adelante cuando los podamos pagar no podemos sacrificar o sea ¿qué es mejor tener? un bus eléctrico o tres euros seis que muevan a toda esta población en Bogotá es la discusión que tenemos que dar de fondo es muy bueno lo del bus eléctrico pero es que el déficit de transporte público de las ciudades colombianas Bogotá Cali y Medellín es una locura ¿sí? el déficit es una locura entonces digamos a la discusión de la transversión eléctrica le tenemos que poner desarrollo económico sostenible y como el gobierno quiere hoy justo y perfecto pero un desarrollo económico ¿verdad? De acuerdo creo que en ese tema de la movilidad eléctrica hay la perspectiva de la movilidad masiva y la movilidad individual lo que tú me decías al principio es bueno camine a la suela utilice una patineta eléctrica utilice una bicicleta eléctrica pero igual sigue siendo costó y nuevamente ahí pues conectando con el tema de los incentivos pues también les aplica ¿no? para esas adquisiciones en temas de sobre todo esta adquisición de buses eléctricos en Bogotá o en otras ciudades y esperamos que el metro eléctrico algún día pues va a tener acceso a este régimen de incentivos que está contenido en la ley 1715 y que les he comentado pero cuando uno escucha digamos de los especialistas en el tema de movilidad eléctrica las barreras una típica barrera que siempre mencionan es el tema de los puntos de recarga tenemos que conocer un poco cómo es el tema de definición del sector porque lo mencionabas antes en la encuesta que hacía en el medio de Estados Unidos una autonomía de 200 kilómetros vamos a buscar carreteras colombianas donde nos hacemos 8 horas a girar entonces pues queda uno en la ley y dice bueno se necesita la duda porque no vamos a encontrar un punto de recarga entonces ese es digamos como uno de los de las limitantes que siempre se menciona en el tema de movilidad eléctrica visto dejando en Bogotá pero le llevo en el pulsante a su lado porque no voy a encontrar una electrolinera entonces en los países latinoamericanos tenemos una realidad un poquito diferente a los países europeos o la movilidad en Estados Unidos nosotros en una de las marcas que representamos en Saúl y tenemos una oferta de vehículos eléctricos y lo que decidimos para resolver un poco este tema es que solamente vendemos nuestros vehículos eléctricos si tenemos la posibilidad de instalar un cargador en el domicilio del cliente bien sea su casa o su oficina entonces si alguien un cliente va a un uno de nuestras vitrinas de Audi lo primero que hacemos es decirle ok donde quisiera que le instaláramos el cargador es el evento que se puede entrar no pues en la casa donde mandamos un contratista hace una evaluación donde vive la persona y terminamos conectando el cargador bien sea en la casa o en la oficina y ahí vendemos el vehículo el 90% de las recargas de los vehículos eléctricos en el mundo se hacen en el domicilio el 90% a mi no me ha parecido un stopper tan grande el tema de la recarga en nuestros países porque una persona que pueda cargar en su casa o en su oficina tiene el tema resuelto ahora claro el día que va a salir a Cali entonces tiene que salir y buscar un mapa de donde hay unas estaciones de recarga cuando trajimos los primeros vehículos eléctricos mi idea era ir a Cartagena porque no tenemos todos los vehículos y venimos manejando el carro hasta Bogotá como para hacer una actividad ok el vehículo eléctrico no se podía no se podía ir de Cartagena a Bogotá con el vehículo eléctrico recargando hay unas dificultades pero la mayor el mayor no es el mayor el de la recarga se requiere y hay personas por ejemplo mi esposa es de esas escépticas vámonos para vamos para en el diámetro en el diámetro eso le da lo que llaman la ansiedad el rango de la autonomía de la batería le da ansiedad y hay gente que se ha quedado barada hay gente que se ha quedado barada yendo agitando por el trancón porque hay gente habla de o si se ha aprendido y la cosa y la gente pero yo creo que no es el principal para la masificación de los vehículos se ve el de la cosa estamos enfrentando una situación muy difícil y es la producción de litio ¿sí? litio es y en el en el tema del derecho es muy importante en el tema del derecho es muy importante porque el tema del litio que no hay en Colombia desafortunadamente no hubiera litio pero no hay sitio en cantidades pero hay en Argentina en Chile en Bolivia ¿sí? el litio la producción de litio es muy contaminante tiene o sea acarrea mucho CO2 pero es un recurso absolutamente limitado entonces lo que está sucediendo es que el precio del litio está muy alto ¿sí? y aparentemente no hay litio suficiente para producir todos los vehículos eléctricos que se van a demandar en el mundo de acuerdo con los objetivos que tiene Europa y Estados Unidos y China ¿sí? y la mayoría de las líneas de litio hoy están siendo controladas por China los dueños de gran parte de la extracción y producción de carbonato de litio está siendo controlada por los chinos entonces lo que vamos a esperar es que la mayoría de las baterías se produzcan en China durante los últimos años entonces si a mí me dicen ¿qué es más problemático? ¿la estructura de recarga o que haya baterías disponibles? yo diría yo creo que las baterías van a estar difíciles de hecho les cuento una cosa el grupo Volkswagen está pensando que en un futuro no muy lejano no va a vender los vehículos los vehículos no los vamos a vender los vehículos los vamos a dar en opciones de arrendamiento o en opciones de vehículo compartido porque al final de la vida útil queremos quedarnos con la batería y reciclar la batería ahorita hablabas de la economía circular al comienzo de esta conversación porque va a ser preferible hoy en día un vehículo normal del que conocemos ¿sí? en Bogotá por el Piqui Placa los carros tienen un piso no hay ningún carro que valga menos de 15 o 17 millones pues porque sirve para Piqui Placa ¿cierto? sí pero si no hubiera Piqui Placa el vehículo pierde valor y va a ser los vehículos eléctricos no les va a pasar eso porque el litio contenido en la batería sí tiene un valor muy alto de una parte y de otra parte diferente a otro tipo de minerales el litio cuando se recicla tiene 100% las mismas características del carbonato del litio que está recién producido no es como otros elementos que se reciclan ustedes toman plástico y reciclan plástico pierden las características de fortaleza dobleza arritmias etcétera etcétera cuando se recicla una batería y se extrae el litio que contiene la batería ese litio es 100% igual al de al de al recién producido en la parte entonces por ejemplo en el tema de las baterías no vamos a vender los vehículos vamos a alquilar los vehículos y vamos a mantener la propiedad para poder reciclar esa batería o sea hay unos retos cuando la gente dice no y por qué no producen más baratos los vehículos eléctricos porque el litio ha subido el precio 10 veces en los últimos tres años o vale 10 veces más o más veces de lo que varía un kilo de litio hace de tres años entonces claro cómo va a bajar el precio del vehículo eléctrico si va a hacer entonces ahí para que hablemos de la movilidad sostenible un poco yo creo que también vamos a tomar algunas preguntas ¿no? sí de acuerdo con los 20 o 25 minutos que nos faltan pues que me llama mucho la atención porque creo todo lo que nos enseñaron pero además como la insuficiencia de los mecanismos de financiación porque digamos que el discurso el discurso de las agremiaciones del sistema financiero de los bancarios es el éxito de los productos verdes que ellos han creado que finalmente es traernos las ideas de los productos tradicionales y agregarles la palabra verde sostenible tanto en el sector digamos tradicional de créditos como en algunas formas de cobertura ya muy de mercado y especialmente en el mercado de los bonos verdes ellos dicen miren lo que hemos es un poquito pero pues es éxito para el mercado nuestro la mayoría ha estado vinculado con digamos actividades que se ubicarían dentro de transición ¿no? y de la transición aplaudo transgenería no sé si de pronto ustedes hayan visto que para este particular punto de transición energética se hayan utilizado estos procesos de venta de créditos de carbono o el aprovechamiento de esos proyectos que a pesar de que es un mercado atractivo pues como que no está siendo suficientemente desarrollado en el contexto colombiano porque los incentivos que existen tampoco parecen ser muy muy convincentes especialmente este tema del impuesto de carbono entonces no sé si ustedes han visto de pronto un caso de éxito o si ven ese proceso de contar con certificaciones detrás de cada una de las etapas como un camino de pronto para no pensar en que solamente se hable de Project Finance o de la forma de Project Finance acá sino que se utilizan otros instrumentos por ejemplo de bonos o créditos de Japón para impulsar el sector si hay un mercado hay un mercado claramente de bonos verdes en Colombia lo que pasa es que ese mercado no se administra en Colombia ese mercado no pasa en Colombia yo creo que las gran solares y eólicas que están hoy en día en operación comercial todas han recibido una fuente de financiación proveniente de la admisión de esos certificados los certificados que están asociados a las emisiones que se están dejando de emitir por el hecho de estar haciendo inversiones en tecnologías o de cero o de bajas emisiones pero ese mercado y se está en mi opinión en este momento comercializando toda esa comercialización de estos certificados y estos bonos verdes está pasando en Europa ¿cierto? entonces lo que se está haciendo es que hay compañías y ahí sí hay compañías nacionales o extranferas que están celebrando esos contratos de compra de estos certificados con estas empresas que están construyendo estos grandes proyectos de generación pero esos bonos se están vendiendo en Europa para compensar emisiones de empresas europeas que emiten porque digamos esa es la ecuación yo debo emitir y esos bonos los compra otra compañía que está para compensar sus emisiones entonces en lo que yo he percibido en la financiación de las grandes plantas ese mercado se está produciendo pero es un mercado de comercialización con Europa pero no lo he visto en el contexto nacional efectivamente un poco sobre el tema de los bancos de la financiación hace varios años tuve la oportunidad de acompañar a varios bancos en el entendimiento de esta metodología Project Finance aplicada a los proyectos de generación y hace no mucho realmente esto fue hace tres años pero en lo cual parece hace muy poco considerarlo pues que el tema de la energía renovar ya muchísimo más tiempo en nuestro país y siendo que todavía están un poco lejos de hoy en día de comprender este tema de este mecanismo de financiación sé que hay bancos con sus líneas verdes pero cuando uno escucha al ciudadano o al empresario del común pues que se asiste a los bancos para buscar estas fuentes de financiación pues uno ve que siguen financiando bajo mecanismos tradicionales de hipoteca va a haber préstamo pero entonces bueno cuál va a ser tu garantía de una garantía líquida tangible no un tema de unos flujos de caja futuros o este tipo de temas entonces veo que se ofrecen las líneas verdes pero realmente todavía no están como muy acopladas con lo que realmente estamos necesitando y a otro punto cuando uno lo ve de las granjas que están operando hoy en día de puente principalmente solar en Colombia han tenido líneas solo creo que una o dos por mucho han sido financiadas bajo en Colombia a través de la financiera de desarrollo nacional las demás toda la financiación pues viene de puente exágeno en los bonos de carbono es un negocio que tiene un futuro impresionante impresionante eso va a ser digamos realmente uno de los elementos más importantes en el futuro ¿cómo se entiende el bono de carbono? como lo explicaba Juanita bien sea en un proyecto industrial de generación de energía renovable bien sea en un proyecto industrial que no tiene que ver con la energía renovable pero que tiene una huella de carbono negativa o bien sea a partir de una bosque que captura carbono ¿cierto? y se pueden emitir bonos de carbono y transarlos en el mercado ¿cuáles son los elementos en mi entendimiento que necesitan estar ahí para que esto tenga sentido? el primero es que la medición del beneficio en la captura o en el abatimiento del carbono sea clara desde que haya transparencia en que ese bosque está siendo cuidado ¿sí? y que se mantiene de manera que el polo pueda permanecer en el tiempo pero es lo que si tiene el polo hoy después talar el bosque deforestarlo y donde quedó el bono entonces digamos hay unos elementos de certificación pues que tienen que estar ahí lo que yo he entendido en los bonos que se han emitido con selva colombiana y con bosque colombiano en una una poca credibilidad ¿sí? poca credibilidad y eso hace que el bono pierda valor ¿sí? pues pero ahí hay un hay una mina de oro una mina de oro ¿sí? ahora el otro elemento que va a hacer que se dispare la cosa es que ustedes han escuchado que las emisiones de carbono van a subir el precio ¿no? ¿sí? una tonelada de carbono vale tanto y los gobiernos van a comenzar a subir el precio en Europa están subiendo el precio va a llegar un punto en que el bono de carbono va a tener un valor increíble por cuenta del precio que tiene una tonelada de carbono en Europa ¿qué quiere decir eso? como dice ahorita Juanita si una industria por ejemplo de la automotriz emite tantos millones de toneladas de carbono y necesita irse a cero tiene que salir a comprar un bono que le permita compensar ¿cierto? entonces la mina de oro ¿dónde está? que uno tenga un bosque que pueda cuidar con el y cuidarlo hay que invertirle ¿no? el bono no es como que yo vendo el bono recojo 100 millones de dólares y me los gasté lo tengo que invertir en cuidar esa fuente de captura de carbono de manera que el bono tenga valor en el futuro ¿sí? entonces yo lo que entendí es que aquí esta parte de emitir bonos a partir de los bosques de eso está muy floja por cuenta de la credibilidad de la certificación eso tiene que ser una identidad internacional y certificarlo así es el bosque existe está siendo protegido ¿cuál es la regla? también tiene que ver con el entorno legal para proteger los bosques de la deforestación que ya vimos acá que aquí con los cientos de miles de hectáreas que se deforestan pues no están creíbles y también hemos visto proyectos en producción de biocombustibles en Brasil donde tienen ya huella de carbono negativa y ya emiten bonos entonces ese es el escenario ideal desde el futuro y es una industria que tiene una huella de carbono negativa se financia a través de sus bonos de carbono para seguir invirtiendo en tecnología entonces en estas industrias uno de los subproductos del proceso industrial es bono de carbono eso que hay que decir ellos trabajan para producir una huella negativa que les permite emitir un bono y seguir invirtiéndole en la tecnología eso fue como el círculo virtuoso de un proceso productivo donde además de toda la plata que le están invirtiendo a la tecnología la pueden recuperar a partir de la emisión del bono yo pienso que es un negocio del futuro muy importante que nosotros tenemos un potencial muy grande por eso la gente está esperando cómo es que le van a compensar a los países que tienen Amazonía bueno se la van a compensar cuando podamos certificar que aquí la deforestación no se va a estar acá de eso lo mismo pasa en Brasil digamos en Bolsonaro tenían esa distinción de la Amazonía etcétera etcétera pero tenemos necesitamos unos estándares para eso sí pero yo te digo es un negocio impresionante aprovecho para contarles que el 28 de abril vamos a tener un conversatorio en el stage tanto casos de éxito de negociación de créditos de carbono como como muy la parte crítica de que tanto beneficio realmente da y temas de medición de impacto ambiental y sobre todo de las comunidades está alrededor de los estudios y de los estudios entonces es como la chica y una última última a ustedes les parece que esta herramienta que trabaja el Ministerio de Hacienda de la Ciencia y 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 la Ciencia de Taxonomía y la Ciencia de Taxonomía Verde es un buen punto de partida pues no sé como una estructura sobre la Ciencia se van a desarrollar más herramientas regulatorias pero por lo menos ya guía un poquito a los sectores para entender esa clasificación de sus actividades ¿no? ¿cómo ven el futuro de esa herramienta regulatoria? o la utilidad la idea es que muy muy cercanamente a la experiencia de la Unión Europea la taxonomía de finanzas de ellos tenemos tenemos en el caso nuestro ocho capítulos ¿no? uno de los cuales se dedica a uso de suelos y deforestación porque obviamente es lo que más nos va a interesar y la idea es que en cada uno de esos capítulos y sectores nos dan herramientas para poder clasificar qué tan verde o no qué tan en transición o no están algunas actividades económicas ¿no? entonces pues naturalmente quienes más nos hablan de eso son los señores de superfinanciera pues por cierto eran los líderes del grupo pero el proceso de implementación pues ya necesariamente tiene que traer a los sectores ¿no? ¿cómo realmente vamos a desarrollar esa clasificación encaminada a qué? a que no vayamos a los mecanismos tradicionales de financiación pintados con verde sino realmente a un diseño de productos que atienda por ejemplo a lo que ustedes nos contaban no responde o sea como que está el instrumento de financiación pero no me sirve o es poco eficiente y pues eso resulte en el diseño de productos del sistema financiero que sí contribuyen de pronto en forma más eficiente apoyar estos procesos ¿no? esa es pero esa es la versión nuestra que fue la primera en Latinoamérica de taxonomía y se aplauden por eso pero pues hasta ahora está y en ese momento es de adopción voluntaria yo tengo una idea sobre eso y es Colombia tiene que avanzar como está avanzando el resto del mundo desde el punto es el sector financiero por ejemplo pero cualquier otro sector donde los inversionistas internacionales y seguramente los fondos de pensiones también colombianos no van a querer invertir en acciones de entidades financieras si no tengan un portafolio verde importante hoy ustedes escuchan ¿no? los gerentes de los fondos de inversiones internacionales hay unos que se quieren salir de todas las inversiones en hidrocarburos hay otros que quieren comprar todas las inversiones en hidrocarburos ¿sí? en particular casi todos los bancos más digamos por lo menos los locales están lanzados en la bolsa de Bogotá en la bolsa de Colombia el banco de Bogotá el grupo Aval tienen afuera también están cotizados no va a haber un inversionista en 20 años internacional un fondo de pensiones que quiere invertir en una acción de una entidad financiera en obtener un portafolio verde significativo ¿sí? y eso va a pasar aquí y va a pasar en cualquier parte del mundo y ellos se tienen que preparar para eso ¿sí? a mí me parece bien esa iniciativa yo no la conozco en detalle tengo que decir pero yo sí conozco que por ejemplo en nuestro sector en el sector de los vehículos ¿sí? no quieren invertir o sea los inversionistas internacionales que mantienen posiciones sobre sectores industriales como el de automotriz quieren invertir en compañías donde hay una transgenera energética clara a productos verdes ¿sí? y si no se quieren salir de otra manera Tesla no tuviera un valor de mercado como el que tiene lo cual es absolutamente inentendible porque el número de vehículos producidos puede significar que no es inferior a la mayoría de las automotrices pero la demanda de acciones es tan grande ¿sí? porque también ven los negocios en el futuro pero también porque se quieren salir de los negocios que aparentemente no que tienen las emisiones mucho más altas entonces tener digamos un portafolio verde y ellos tienen que definir sus normas y sus entendimientos de a qué invierten y a qué no invierten pero a mí en particular me parece como en general el sector financiero que las cosas son muy tíneas ¿sí? porque nadie le quiere nadie quiere coger cientos de dólares y metérselo un proyecto en la guajira para generar energía nadie quiere ¿sí? y esa es la realidad ¿no en Colombia? no, no los bancos colombianos los bancos colombianos los bancos colombianos ¿sí? entonces pues todo lo que se haga para llegar allá va a ser importante y si no van a caer en el tema de que no van a encontrar en las emisiones de acciones ¿sí? mucha resistencia al menos en los mercados de euros internacional complementando con este tema uno en el contexto internacional y ya desde hace muchos años que nos llevan años luz hay fondos y muchos realmente que llegan al país y dicen yo soy invierto verde y eso digamos porque obviamente los recursos que administran solo pueden hacer inversiones específicas en sectores que se quieran descarbonizar que quieran digamos hacer todo una reacción energética y de reducción de emisiones en Colombia siento que estamos como en el lado opuesto porque vemos que lo verde como que representa riesgo más que no estamos convencidos ¿no? desde la filosofía y la política obviamente el medio ambiente la reducción de emisiones y pues obviamente desde las líneas verdes y desde el discurso de los bancos pues eso es un discurso permanente nadie va a decirle que no a la transición no a las energías limpias pero pues en la práctica o algo mismo pues no creo que lo ven todavía con muchísimo riesgo y no hacen un giro de recursos fácil para hacer inversiones en este grupo de temas como si en el contexto internacional que llegan estos yo cargo de un dominante yo solo financio energías limpias eficiencia energética y apuestan en los sistemas sin mayores complicaciones y pues desde la perspectiva de la industria en el sector de hidrocarburos como ya todas las compañías petoleras o casi todas Shell Chevron Ecopetrol pues ya están haciendo inversiones en temas verdes como nos quitaba por ejemplo el tema de hidrógeno los pilotos que está haciendo Ecopetrol el que vimos hace poco que acá el primer piloto de un carro de un booster que va a ser utilizado con hidrógeno o los 200 megavatios ya de parques solares que tiene Ecopetrol vemos que el sector hidrocarburos en el contexto internacional ya se montó se tiene que montar necesariamente en el tema de inversiones limpias de cómo se descarbonizan cómo reducen sus emisiones cómo capturan el tema de las emisiones a través de todas las herramientas de captura de carbono y lo vemos incluso ha habido algunos ya desde lo jurídico algunos casos interesantes en el contexto internacional en Suecia en Noruega donde los mismos accionistas de las petroleras han forzado a sus administradores a tener política clara verde su pena de vender sus acciones lo que pone digamos a las empresas que están en bolsa puede ser un riesgo altísimo de si no pijo una política verde para convencer a mis inversionistas que vamos por el camino correcto pues de pronto la empresa ya no va a ser sostenible pues ya no va a poder continuar subsistiendo en el tiempo entonces la industria si tiene que emigrar porque si no pues simplemente podría ser destinada a aparecer por esa misma presión que los mismos inversionistas están ejerciendo inversionistas personas naturales como nosotros somos los grandes accionistas es que el punto de fondo es que en mucho de la de la discusión de la transición energética no hay un business case si y el banco está pensando es cuál es el business case para prestarle la plata como lo hacen siempre entonces cuando van a decir pero cómo así esto cuando va a dar plata no pues como dicen en el 2040 si no no pero entonces es que la plata hoy para los 2040 y ahí entonces está un poquito la cosa trabada si el rol el rol de la tecnología es muy importante porque es la que va a permitir llegar a las a la financiación si no invertimos en tecnología si miren los portafolios de los de los de Warren Buffett y de Bill Gates y bueno el grupo de nosotros está controlado por una familia miren las inversiones que tienen todos digamos no hay ninguno que no tenga inversiones en desarrollo de baterías de Estados Unidos todos quieren descubrir la siguiente batería que no tiene litio o que todos quieren meter en eso para poder encontrar un business case si o sea el rol de la tecnología del sector privado es muy importante definir un marco regulatorio es definitivo pero si no hay nadie que invierte el dinero el marco regulatorio se queda ahí y no hay nadie que vaya y meta la plata si ese es un tema digamos de la financiación es muy importante pero se encuentra con el tema de si siguen pensando en lo del business case y no hay un mecanismo detrás de la retenección del banco que les permita por ejemplo en el momento de las pérdidas tener una compensación del banco nacional de Finlandia por ejemplo no miren usted interesa usted preste que si hay un default yo le entrego la plata ahí entonces el inversionista privado que yo no es el banco es lo que yo yo puedo financiar mi cuenta ¿cuál podría ser una solución a corto plazo para las empresas de transporte de carga que son una de las demás cuentas para ser tan suficientes podría verla o a corto plazo podría verla claro que sí estuvimos conversando con Silvia con una empresa finlandesa que produce diésel renovable a partir de residuos de grasa entonces para escribir cómo funciona en Estados Unidos tienen un convenio tienen convenios con 70 mil restaurantes como Kentucky Fried Chicken y todas las cosas que fritan pollo ya que se comen un pollo diario frito entonces todo ese aceite que sobra lo recogen las grasas de los mataderos de reyes y de cerdos recogen la grasa las plantas de procesamiento de la industria del pez lo recogen toda la grasa aceite usado recogen todo eso y producen diésel renovable y el diésel renovable tiene una característica y así como el etanol acá que reduce el 70% de las emisiones y ese producto se puede poner en el camión o en el bus sin hacerle nada al motor porque uno de los problemas o de las dificultades tecnológicas que hay es cómo hago una reconversión para pasar una cartera que es de carbón a gas natural o algún energético más limpio en este caso ese diésel al motor no hay que hacerle nada y se puede utilizar o sea le quita el diésel le pone eso y sigue ganando con las más características y en Estados Unidos el precio de ese diésel de bajas emisiones es igual a un diésel tradicional y por qué es igual porque en la medida que no es un hidrocarburo no está sujeta a los impuestos del carbón entonces si te quitan impuestos te quitan el impuesto aquí a la gasolina hubiera dado de peor entonces todo ese cap resuelve la primavera es decir producir un filtro de gasolina acá o en Estados Unidos de diésel y ese de diésel renovable es el mismo la diferencia en el precio o este es mucho más alto el diésel renovable es mucho más alto pero el precio se lo resuelve el que no tiene un impuesto al carbón entonces en el corto plazo ¿qué es lo que va a pasar? no van a haber cañones con hidrógeno como la gente se asueña porque la hidrógeno es demasiado costosa y en el le pregunta a Juanita era ¿cómo hace por la recarga de vehículos eléctricos? dígame ¿cómo hace por la recarga de vehículos con hidrógeno? sí que es 27.000 veces es más complicado porque es un gas sin el volante que hay que comprimirlo a yo no sé cuántos bares de prensa eso por allá no es ¿sí? pero si logramos producir diésel renovable en un precio como el que tiene Estados Unidos esa es una medida de costado me voy a chiviar voy a traer un isocontenedor de eso y nuestro transporte de vehículos entre Cartagena y Bogotá puede ser un corredor con eso a los camiones que transportan marca les vamos a poner eso para mostrar que en el corto plazo si hay una solución para ver la solución de transporte de carga sin tener que acceder a un acceso tecnológico que no podemos pagar porque si yo le digo a un transportador nuestro oiga compre un camión que le vale cinco veces más para decir ¿y usted cuánto me va a pagar el plete por llevar los vehículos de Cartagena a Bogotá? entonces si hay condiciones de corto plazo para abrir las emisiones del sector de transporte y a eso tenemos que dedicarnos a encontrar ese tipo de soluciones esto es una pregunta anteriormente trabajaba en una empresa del sector automotriz ¿cuál? para saber los coches ah muy bien entonces bueno básicamente toda la estrategia comercial iba a encaminar la electrificación de todo el tema de cargadores vehículos eléctricos etcétera digamos le están haciendo una apuesta de dinero muy importante sin embargo pues a mí me parece con los datos que usted nos está dando que no sé si sea tan sostenible a futuro la electrificación en el sentido de digamos de las baterías de líquido que son muy costosas y que no tienen digamos una vida útil muy importante digamos ellos ellos en su apuesta comercial lo que decían era que básicamente la idea era llegar al punto de digamos hace 100 años cuando se pasó del caballo al carro de combustión en algún momento pasar del carro de combustión al carro eléctrico pero digamos yo escuchando yo veo muchísimas muchísimas barreras digamos en temas de oferta digamos de costos de vehículos la pobreza está cada vez más grande no sé si todo el mundo tenga acceso a un vehículo eléctrico y también el tema de la estructura digamos pues en países europeos las de esas más cortas etcétera pero a algunos países que yo no sé si en algún momento vayan a llegar a tener digamos a mediano plazo está hablando digamos en largo plazo me parece que hay muchísimas barreras entonces no sé si la apuesta vaya hacia ese lado porque digamos también el tema que usted comentaba que el grupo está buscando ya no tanto la venta sino como la actividad entonces no sé o sea digamos me quedé confundido porque yo estaba totalmente casado con el tema de la gestión pero pues que haya quedado confundido era nuestro propósito porque la confusión entonces le propone a pensar bueno cómo va yo pienso que en Colombia antes del 2040 esos son los cargos que nosotros tenemos no va a existir una multiplicación de vehículos eléctricos ¿sí? no va a existir básicamente por la capacidad adquisitiva y porque el costo de producir un kilowatt de hora en una batería va a ser demasiado alto ¿cierto? ahora en el negocio de la recarga empresas que invierten en instalar cargadores eso es un fracaso en Estados Unidos porque habían tan poquitos carros y cuando comenzaron a instalar los cargadores en serie de esos 15 habían tan poquitos carros que dejaron de hacer el mantenimiento de esos cargadores y ahorita hay muchos cargadores en Estados Unidos que nos toca estar haciendo cambiando los cargadores porque nunca les quiero mantenimiento y los tienen que cambiar en Colombia nos vamos a demorar años antes de que veamos una red de cargadores amplia en el público porque además no la vamos a necesitar el año pasado se vendieron 2% de los vehículos que se vendieron con nuestros eléctricos 2% en el mundo el 10% en los países más avanzados el más avanzado de todos 70% un solo país en Europa en el norte de Europa ¿sí? en España no llegan al 10% en Estados Unidos no llegan al 10% entonces eso se va a demorar se va a demorar ¿sí? entonces ahora eso desde el punto de vista de cómo funciona hoy vuelvo y repito la tecnología es lo más importante en Europa acaban de llegar a una fuerza la discusión en Europa hasta hace 3 meses era vamos a acabar la producción de vehículos a la combustión en el 2035 vamos a acabar la producción de vehículos a la combustión en el 2035 cambiaron como los abogados cambiaron la cláusula ahorita ¿qué dice la cláusula? la cláusula dice vamos a acabar la producción de vehículos a combustión que emitan CO2 y ustedes que son abogados pueden leer entre líneas lo que significa eso que van a haber combustibles en el futuro que no emitan y que pueden ser utilizados en el motor a combustión el desarrollo de la industria de los combustibles porque nosotros siempre hablamos de los vehículos la juanita dice son ineficientes y emiten claro pero es que detrás hay una industria de desarrollo de combustibles sintéticos que viene creciendo de manera importante y de biocombustibles que vamos a terminar en que esos motores que veíamos hoy como muy contaminantes e ineficientes les vamos a poder poner un combustible que no emiten y resolvemos el problema de que si es hidrógeno eléctrico diésel o esto con combustibles que no emiten si el desarrollo tecnológico no se acabó en el motor eléctrico de Tesla no todo el mundo está trabajando por una alternativa para que los vehículos no emitan por eso yo decía al comienzo de la parte de la sostenibilidad le dicen ya sostenible vehículo eléctrico no hay 10 elementos diferentes que van a representar movimientos uno combustibles que no emiten para allá vamos cuando hablan de combustibles sintéticos producidos a base de hidrógeno ese es un camino pero hay otros caminos en Brasil por ejemplo están a partir de tanol tener un motor que sea eléctrico porque cuando hay combustión de tanol se emite mucho hidrógeno ok que pasa se captura el hidrógeno del etanol que se emite y se hace una celda de hidrógeno un vehículo híbrido etanol eléctrico a partir pero la confusión tiene que llevar es que va a haber tecnología paralelamente en un punto en el cual de pronto el vehículo eléctrico es uno de los camines y no es el único camino bueno muchísimas gracias y a ustedes por acompañarnos el día de hoy entonces los esperamos el 28 de abril muchas gracias les compartiremos la grabación de este evento que quedará en el bloque Agura Mercatoru recordemos varios consejos para acompañarnos gracias 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 gracias